¿Qué es el post fallo de la Haya? De cada una de las posturas hasta hoy día, yo diría que ha habido un manejo bien higiénico del tema por ambos agentes. En realidad yo diría que por los tres agentes más importantes, estamos hablando entre el Perú, Chile y la Haya. Ha habido un tratamiento bien higiénico. ¿Qué significa un tratamiento bien higiénico? Por ejemplo, tienes a los distintos gobiernos o los distintos presidentes haciendo declaraciones públicas de que se va a respetar el fallo, número uno. Y no solo declaraciones públicas, ante el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tienes declaraciones del presidente Piñera de que efectivamente va a acatar. Tienes declaraciones de nuestro presidente de que también va a acatar. Y no solo de que van a acatar, sino que van a tratar de hacerlo de forma expedita, de que sea una ejecución rápida. ¿Qué es el fallo de la Haya? Pero no va a salir en estos meses. ¿Y por qué? Porque tienes una coyuntura en Chile súper puntual, que son elecciones presidenciales. Entonces, es muy riesgoso emitir un fallo en plena campaña electoral, porque se politiza mucho. Entonces, lo más probable es que cuando acaben las elecciones de Chile, cuando haya un presidente elegido, ahí recién la Haya, inteligentemente, emita su fallo. Porque a la Haya, el proceso hoy día, o el fallo que dio en el conflicto Colombia-Nicaragua, le costó igual. ¿En términos de qué le costó? En términos de, de alguna manera, intenciones de Colombia de retirarse del acuerdo. Se han generado todos los actos suficientes para reforzar las relaciones políticas y las relaciones que son más importantes, las económicas, de cara a que el fallo de la Haya no las afecte. O las afecte de una forma muy menor, digamos. Pero no debería afectar mucho. ¿Pero por qué? Porque se ha hecho un buen trabajo. ¿Qué es la relación Colombia-Nicaragua? No es como la relación Perú-Chile, en términos económicos, en términos políticos, en términos de frontera. Las inversiones de Colombia en Nicaragua no es que sean nulas. No, pero no son materiales en representación a las inversiones que tiene Colombia en otros lados. El comercio que hay entre Colombia y Nicaragua tampoco es tan crítico. ¿No? Entonces, que es distinta la posición de Perú y Chile. ¿No? En Colombia hubieron también declaraciones de que se iba a respetar el fallo? Sí. ¿No? Porque es políticamente incorrecto, antes de un fallo, decir que no vas a respetar. ¿No? Te genera muchísima incertidumbre al mismo país. ¿No? Pero yo diría que no hubo un esfuerzo tan importante como ha habido acá, de tratar de asegurarse, de hacer sólidas las relaciones económicas y políticas de cara a contener cualquier fallo. Es muy probable que, está bien, yo pueda generar una posición, imagínate, triunfadora, hacia Perú, pero van a tratar de generar algunas condiciones, y Perú debería tratar de impulsarlo también, de alguna compensación. ¿No? Alguna compensación. Hay miles de formas de generar una compensación. ¿No? No necesariamente es, oye, desembolso de X, suma dinero, porque eso no tiene ningún sentido. Es muy frío, esa compensación es muy fría. ¿No? Pero hay muchas formas de construir una compensación que de alguna manera le satisfaga a un Chile y que se quede más o menos tranquilo. ¿No? Entonces, hacia ahí debería tratar de trabajar, uno, el tribunal, yo creo que hacia ahí debería tratar de trabajar la estrategia de Perú.